y hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más pues ahora nos encontramos acá con las patojas en una tienda bueno en el cono barata de que se le van a comprar este 500 quetzales de víveres pero gracias también ahí a un gran amigo de que es este cristian si no es de compartir ahí con la abuelita pues gracias muchas gracias ahí amigo dios te bendiga siempre donde quiera que estés igual forma pues agradeciéndole a dios primero por otro día más de vida que nos ha dado y pues esperando de que ustedes se encuentren bien en donde quiera que nos estén nos vayan a ver no sé qué ahora si en la mañana o natal patojas cómo están buenos días hola amigos buenos días nos sacamos andamos realizando las compras verdad 500 quetzales de víveres para lo que es una abuelita que en esta ocasión nuestro amigo cristian le decidió donar verdad entonces estamos acá ya organizando las compras de buenas mañanas amigos para llevárselas a la abuelita verdad un mandado de ahí de cristo exacto miren amigos de que va a ser un honor y un placer el poder este llegar allá donde la abuelita de que pues nos comentaba emily de que precisamente es una señora de que es de escasos de recursos entonces pues viéndolo bien de que gracias también allá cristian nosotros este pudimos estar acá nuevamente en esta de conobarata y agradeciéndole también a dios por supuesto de que él nos ha permitido estar acá entonces patojas que lo que van a llevar frijol azúcar dos de esas para que la abuelita se sienta motivada y la roya llevan más cerca ajá fideos que le van a llevar a tol tienen que vale a jaboncito también le llevan a la abuelita bueno vamos a ver la abuelita me imagino va a reaccionar de una manera muy grande muy contenta muy alegre es primera vez de que la vamos a visitar no sé que ustedes conocen patojas donde ella vive pero bueno vamos a ir a buscarla sí porque ya las ansias este bueno que le van a ser patojas jabón aparte digo yo porque ambas nombre de ese lleven ámbar que rico huele ese y ese abunda más bueno entonces este mire de que si tuviéramos una foto le enseñamos ahí la foto de patojas patojas no tienen una foto de la abuelita va a enseñar y les va a enseñar la biblia amigos este una foto de la abuelita en la que cual pues vamos a ir a visitar la esta mire casi no se ve pero ahí está si quieren amigos y es en la casita de la casita esa es la casita de yo me bueno esperando de que también la encontremos para todos porque si no la vamos a tener que esperar vamos a ver ahí que compartimos algo más ahí con él esperando de que se encuentre ella también ahí con salud porque a donde que la salud es lo importante entonces amigos una vez más ahí mis gracias a ustedes por vernos siempre en nuestro canal ahí de viva guatemala punto en el punto de pues este y disculpen ahí pues este si me he sobrepasado pues este de los comentarios uno aprende se les agradece ahí por corregirnos día con día entonces como ustedes van verde que ya las chicas de ahí están ahí está ingrid muy contenta porque ella decía de que ella quería formar parte del grupo nosotros y pues integró y pues ya está acá decía ella de que ella quiere tener el honor y el orgullo de llevarle esa ayuda a las personas que más lo necesiten y bueno se le dio la oportunidad y hasta acá con nosotros gracias a ellos compartiendo y pues nosotros ahí le decimos de que tiene el apoyo de todos nosotros de que nosotros la apoyamos y que cualquier cosa que ya pueda o tenga de duda pues este nosotros ahí le le echamos la mano mientras nosotros tengamos la oportunidad verdad porque no le echamos un cartón de huevo son 500 de falta porque si le vamos una bolsita de 20 vamos a ir a preguntar por azúcar allá y bueno amigos este vamos a ver acá este cuánto es lo que va porque el segundo este de las chicas les compraron este y bueno amigos este vamos a ver acá este cuánto es lo que va porque el segundo este las chicas les compraron este cosas ahí pues para que le tenga mayor rendimiento y le dilate más a la abuelita entonces pues vamos a esperar a ver cuánto es por todo lo que cuánto es en total por todo por los huevos porque no los tuvimos aquí entonces con los huevos y estos son 4.50 4.50 bueno amigos este vamos a llevarle un cartón de huevos ahí a la abuelita se va a llegar el total de 450 que sales exacto entonces vamos a ver qué más le llevamos ahí van las chicas ya y patojas este bueno pues entonces este qué más le echaron pues sardinas qué más y sopas ingresis y usted y usted cuéntenos ahorita cómo se va a sentir de que va a llegar a esa vivienda como nosotros llegamos a visitarla la verdad que feliz porque bueno pues cuando ustedes llegaban a entregarme las ayudas la verdad que me sentía feliz contenta y ahorita estoy feliz porque le vamos a venir a entregar esta ayuda a la señora verdad más que a su abuelita y a la gente la que me sentía verdad y al igual y bueno pues no es que nosotros tengamos en nuestras cosas sino gracias a los suscriptores ajá y gracias a los suscriptores que bien les tocó el corazón verdad de mandarles esta gran ayuda a esta abuela la verdad que lo siento feliz emocionada por por irle a dejar esta ayuda esta gran emoción espero que sigan ayudando a las personas más necesitadas si, exacto usted tal vez ya se dio cuenta de que nosotros buscamos allá a las personas entonces por el día de ahora está propuesto que vamos a ir a visitar esa abuelita esperando que ya esté bien esté con salud, bendito sea Dios eso pues es lo que a nosotros nos ayuda a seguir adelante entonces ahí una vez más ahí Christian, Dios te bendiga mi amigo, mi hermano que viéndolo bien de que nosotros no tenemos como pagarte pero tenemos a un Dios todopoderoso de que Él va a ser el que se encargue y el que derrame esas bendiciones grandes sobre tu vida, sobre tu trabajo sobre tu familia, porque lo que estás haciendo acá con la abuelita es de... bueno entonces amigos ya vamos a ir ingresando a lo que es a la caja para terminar de pagar lo que quedó pendiente y pues ¿será que se pasa a vos? no, yo creo que no si no dejemos algo porque tenemos que calcularle a los 500 bueno entonces a todas las personas hermosas que nos han ayudado con todas esas familias la verdad que muchas gracias que Dios les bendiga se los multiplique y pues a todas las personas que son nuevas en nuestro canal sean bienvenidos lo que era tuyo pues y a los que no se han suscrito suscríbanse dejen sus comentarios que les parece nuestros videos miren amigos son 500 que salen de directos exactos esto la cantidad vamos a pagar ahorita en caja en caja y como no solo eran 450 entonces faltan 2 días tenemos tiempo pesado hay que esperar hay que esperar así es entonces si falta regresamos estas son las cajas que tenemos que llevar si están grandes y pesan solo una caja no abunda nada bueno entonces amigos vamos a ver este video por acá espero que les guste y nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós